Serás la noche oscura donde arderé Las vigas de esta casa y aún siguen piel Me beberé tu sangre y pondré tu piel Escribiré tu nombre en cada pared No fue cosa de un día, ni dos, ni tres Como el tigre a su presa te acorralé ¿Por qué hueles a yema? ¿Por qué sabes a selva? ¿Por qué hay el rubio, el mole? No hay nada igual ¿Por qué hueles a tierra? ¿Por qué sabes a hembra? Cuando nadie nos vea su vea al desván Cuando nadie nos vea su vea al desván El tiempo solo pasa en quien no te ve Quien duerme a tu costado pierde la fe De que otra vida exista que pueda ser Mejor que recorrerte al amanecer Y aunque las cosas vengan a contrapié Siempre inventamos fuerza para crecer ¿Por qué hueles a yema? ¿Por qué sabes a selva? ¿Por qué hay el rubio, el mole? No hay nada igual ¿Por qué hueles a tierra? ¿Por qué sabes a hembra? Cuando nadie nos vea su vea al desván 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 Cuando nadie nos vea al desván Cuando nadie nos vea su 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 vea al desván